Bienvenido a nuestro servicio de adoración en video este Día de Pentecostés. Nos extrañamos a todos y estamos muy contentos de que estén orando con nosotros. Nos damos cuenta de que hemos estado físicamente separados mucho más tiempo de lo que pensábamos que estaríamos. Por esa razón, y en este importante día festivo de la Iglesia, decidimos ofrecer nuestra oración de comunión nuevamente, anticipando el día en que podamos compartirla en persona. No podemos esperar a que llegue ese día. Es posible que deseen tener a mano un poco de pan y vino para compartir más tarde después de que decimos la oración eucarística, Ustedes pueden detener el video ahora y obtener lo que necesitan antes de continuar. Sientense libres de unirse a las oraciones y canciones mientras las recuerdan. Y ahora... ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 la paz de la tierra. En tu Espíritu de amor manda tu luz y haznos un pueblo de fe y esperanza. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Será renovada la paz de la tierra. Será renovada la paz de la tierra. Paz y esperanza, santo, y protección. Renueva la paz de la tierra. Renueva la paz de la tierra. Será renovada la paz de la tierra. por tu gracia y tu voluntad, en la paz de la tierra. 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 El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Dios omnipotente, en este día abriste al camino de la vida eterna a toda raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo. Esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del Evangelio para que llegue a los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia. De Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿Qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, Es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles. Y con voz fuerte dijo judíos y todos los que viven en Jerusalén. Sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, Sucederá que en los últimos días, dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra del Señor. Temos gracias a Dios. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, acompáñame, conduceme, toma mi vida, santificame, consólo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Fortaleceme, consólo, ven, en el nombre de Jesús. Fortaleceme, consólo, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre de Jesús. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en Él, recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. El Evangelio del Señor. Te lavamos, Cristo Señor. Oremos, oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Amén. Cada vez que leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, tengo la sensación, me parece, que estoy frente a un libro complejo que recoge no solo acontecimientos relevantes de las primeras comunidades cristianas y sus líderes, sino también los sueños y anhelos de las primeras iglesias. Para mí, Hechos de los Apóstoles es una mezcla de recuerdo y sueño, de pasado y futuro, de testimonio de la acción de Dios en Jesucristo en pleno imperio romano, y a la vez, deseo y proyección de lo que esa comunidad sueña para sí misma y para toda la humanidad. Cuando comencé a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, no como una historia de la iglesia primitiva, no como un libro de memorias del pasado, sino como un compendio de hechos del presente y sueños del futuro o para el futuro, entonces comencé a encontrarle más lógica a lo que leía en ese libro. Fue entonces cuando comencé a comprender ese texto maravilloso al final del capítulo 4. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno, dice el libro de Hechos, ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Así termina el texto al final del capítulo 4. Este es un texto de esos que yo intento leer en el libro de los Hechos como un sueño o deseo de la comunidad cristiana en el primer siglo, y no como un retrato histórico de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Ese sueño, casi perfecto de comunión, de servicio, armonía y conexión espiritual, está rodeado de otros muchos textos que parecen poner en entredicho esa mirada perfecta de las primeras comunidades cristianas. discípulos perseguidos y encarcelados por predicar la resurrección de Jesús, Ananías y Zafira escondiendo sus posesiones del resto de la comunidad para no compartirla, la falta de fe de algunos discípulos y su imposibilidad de hacer milagros, la desconfianza de parte de la sinagoga y del templo, la discriminación en contra de los cristianos convertidos del mundo griego, quienes eran considerados cristianos de segunda clase, la muerte de Esteban, el primer mártir de toda la iglesia cristiana. Estos y otros acontecimientos del libro de Hechos nos están recordando continuamente que la situación de las primeras iglesias estaba lejos de ser perfecta. perfecta como ese texto que leía anteriormente al final del capítulo 4 y que muestra la perfecta armonía de los primeros cristianos. Y hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, la cual nos presenta otra de esas historias ejemplares del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta es otra de esas historias que aparecen entre relatos de caos y dificultad como los que he mencionado anteriormente. Relatos de persecución, falta de comunión y obstáculos para anunciar el mensaje de salvación. Pero ahí está esa historia misteriosa y maravillosa, la cual yo intento también leer como otro de los sueños, de los anhelos, de las utopías de los primeros cristianos. Y no me malinterpreten, cuando digo que es un sueño, un anhelo, no estoy diciendo que es mentira lo que sucedió o que no es auténtico. Yo creo firmemente que no hay nada más auténtico que el sueño de una comunidad en medio de una crisis. Y esto precisamente me hace recordar la frase de una canción que dice no sé si nos mueven las contradicciones o las utopías. Es decir, ¿qué cosa es lo que nos hace caminar? ¿Qué cosa es lo que nos hace sobrepasar los obstáculos y adversidades y llegar al próximo capítulo de nuestras vidas? ¿Qué cosa es lo que nos mueve a seguir caminando? Los problemas que se nos presentan, los obstáculos y desafíos o los sueños, los anhelos, la fe en lo que está por venir. ¿Qué nos mueve? ¿Las contradicciones o las utopías? Yo creo que en medio de tantas dificultades que enfrentaron las primeras comunidades, los sueños y las utopías, como aquella que aparece al final del capítulo 4 o como el relato de la historia de Pentecostés, es de esos sueños que hicieron posible que la iglesia cristiana continuara moviéndose, creciendo y haciendo cumplir sus sueños de ser un ejemplo de comunión, servicio, armonía y conexión espiritual. Cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando del sueño de una comunidad de creyentes, de vivir con un mismo sentir, de ser guiados por el Espíritu de Dios, de hablar la palabra de Dios y del milagro de que nuestro testimonio sea acogido por todos, sin importar la lengua que hablemos, nuestra nacionalidad o la condición social, nuestra o de nuestras familias. Pentecostés nos recuerda que es posible que nuestra voz sea escuchada más allá de nuestro idioma, de nuestro acento o de nuestra cultura porque el Espíritu de Dios está hablando por nosotros a través de nuestras palabras, está haciendo que nuestras historias de fe sean escuchadas en todo momento. Pentecostés nos recuerda que nuestras vidas pueden ser transformadas y santificadas en medio de las pruebas y que podremos hacer en el nombre de Dios maravillas que jamás pensamos que fueran posibles en nuestras vidas. Pentecostés nos recuerda que incluso en estos momentos de distanciamiento social, cuando nuestra fe está siendo más compartida a través de internet que de persona a persona, incluso en estos momentos, Dios está expandiendo el Evangelio a través de nuestras pequeñas acciones diarias y confiamos en que otros nos escuchan, en que otros tendrán también acceso a las maravillas de Dios a través de nuestras acciones y palabras, por más pequeñas que éstas sean. Pentecostés nos recuerda que los sueños y las utopías de la gente están ahí para hacernos continuar caminando hacia la próxima meta en nuestras vidas personales y en nuestra vida como comunidad de fe. Por eso, Pentecostés es un sueño todavía hoy para la Iglesia del siglo XXI. Es una meta, es una utopía, es un proyecto por realizar. Por eso hoy continuamos pidiéndole a Dios que ilumine nuestras vidas con las señales del Espíritu y que nuestra voz siga anunciando las buenas noticias de Dios hoy. Todavía hoy, cuando celebramos este Pentecostés en la distancia, continuamos creyendo y continuamos profetizando, como Joel, que el futuro será mejor que el presente, que nuestros hijos e hijas profetizarán, que los jóvenes de nuestras familias tendrán visiones y que los ancianos tendrán sueños. Continuar soñando es continuar viviendo el Pentecostés hoy. No renunciemos al sueño de Dios en este día de Pentecostés. Amén. Amén. Afermemos nuestra fe en las palabras del creer en seno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por la Iglesia y por el mundo. Pedimos sus oraciones por el pueblo de Dios, esparcido por todo el mundo, por esta congregación que se reúne en nuestros hogares, y por todos los ministros y fieles. Oremos por la Iglesia. Pedimos sus oraciones por la paz, especialmente en nuestros países de origen, por la concordia entre nuestras naciones, y por el bienestar de todos los pueblos. Oremos por la justicia y la paz. Amén. Pedimos sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros, especialmente por aquellos que sufren física o financieramente por el coronavirus. Oremos por los que se hallan en necesidad o tribulación. Amén. Oremos por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Dios. Oremos por los que la encuentran, para que sean también encontrados por Dios. Amén. Pedimos sus oraciones por los que han partido de esta vida. Especialmente por aquellos que tenemos en nuestros corazones hoy. Oremos por todos los difuntos. Amén. Amén. Los invitamos a dar gracias por el don del Espíritu Santo en nuestras vidas y por el don de esta nuestra comunidad de fe. Alabemos a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oremos para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Dios todo poderoso, que por tu santo espíritu nos has hecho uno con tus santos y santas en el cielo y en la tierra. Concede que en nuestro peregrinaje terrenal seamos continuamente sostenidos por esta comunión de amor y oración, sabiéndonos radiados por su testimonio de tu poder y misericordia. Te lo pedimos por el amor de Jesucristo, en quien todas nuestras intercesiones son aceptables por medio del Espíritu, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra fe y de nuestro trabajo. Y ahora, El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanzas. En verdad, es digno, justo y saludable. Date gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo su fiel promesa, el Espíritu Santo descendió este día del cielo, posando sobre los discípulos para enseñarles y guiarles a toda verdad, uniendo a los pueblos de muchas lenguas en la confesión de una sola fe, y dándole a tu iglesia la potestad de servirte como un real sacerdocido y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por tanto, te elevamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. ¡Santo, santo, santo, santo! Mi corazón te adorba, mi corazón te sabe decir, santo es el Señor. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos existe para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo al Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo, beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento, y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día prostrero, llévanos con todos tus santos y santas al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él, y con él, y en él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre Omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oramos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y alaméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. En este punto, les invitamos a compartir el pan y el vino tal como los tienen. Amén. Señor. Santa goza. Si les he Şilin, Cristo redentó. Jesús tu sucesa nos va a perder mucho lighting of which Porque Dios es amor Somos el cuerpo de Dios Frágiles seres humanos Somos el cuerpo de Cristo Y amor Nos acercó a Dios Grande vida Al cuerpo del Señor Santa Cobra Cristo en el Padre Su justicia Nos convertirá Poder ser Porque Dios es amor Los seres que llaman Señor El niño de los pies Y su Padre No puso vida Y desolviendo Saludos a todos Grande vida Y desolviendo 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 Lo reverterá, lo reverterá, lo reverterá, porque Dios es el Señor. Lo reverterá, lo reverterá, lo reverterá, lo reverterá, porque Dios es el Señor. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.